Ah, ¿qué pensaron? ¿Que me va a tardar? Ah, pues aquí está, sin tanta demora, el video que todos los insanos locuaces de la cabeza queríamos escuchar, lo que necesitábamos los Lore Masters, la explicación detallada del cómic, punto por punto, detalle por detalle, una explicación a la vez. Entonces, desde el primer cómic en colaboración con Marvel, lo hemos estado siguiendo de cerca, y ahora vamos un poco más de la mitad, pues quedan dos cómics más, que saldrán en nada en algunas semanas, así que vamos a ver detalle por detalle de este cómic en específico. Alguna gente está, digamos, decepcionada por los cómics, por algunas cosas que suceden que son hechos oficiales, y lo único que les puedo decir es que no sean tan reaccionarios. Por ejemplo, hace unos días, Christos Gage, o como carajo se diga, quien está escribiendo estos cómics junto con Donald Mostazas, o sea el de Lore del Fortnite, pues reveló en Twitter algunos hechos oficiales, que se los dijo Donald de primera mano, y entre esos hay uno que ha dividido a la gente un poco. El tema de singularidad y paradigma, pero eso ahora lo hablaré en unos minutos cuando lleguemos a eso, para no hacer la intro tan larga. Les repito, no sean tan reaccionarios, estoy aquí para iluminar su camino y darles un rayo de esperanza, ahora entenderán por qué. Bueno, vamos rápido a este tercer cómic que estuvo, estuvo bastante bien, hasta ahora es mi favorito entre los tres que están disponibles ahora mismo. A ver hasta cuándo Marvel Unlimited los va a poner en su página, porque no más no salen. Y tengo que conseguir las páginas del cómic de segunda mano de lugares clandestinos, porque como vivo rodeado de jodidos cerros y montañas, no hay ni una tienda de cómics cerca. Tengo que viajar hasta la chingada para conseguirlos en físico, o si no, pedirlos por Amazon o algo así, pero al doble de precio, ¿no? Te agradezco bastante por usar el poderosísimo código Puchis en la tienda de Air Force Nights cada 14 días, al igual que los que se hacen miembros del canal desde 9 pesos. Bueno, ya, ¿qué estamos esperando? Ah, sí es cierto, estamos esperando a que te suscribas al canal y me sigas en todas las redes, ¿cierto? Tienen razón las voces de mi cabeza, mucha razón. Asumiré que ya lo hiciste, y ahora puedo proceder al video, porque si no, me daré cuenta. Repito, esto es una investigación exhausta y meticulosa, por lo que si quieres algo más simple, ya tengo en el canal los otros cómics. Para no perderte, esto es más como para entender los detallitos del lore del Fortnite, basándonos en la información que nos proporciona el cómic. Así que... Primera página Por lo que se ve, Thor y Storm están haciendo un sobresfuerzo, pues llevan ya un rato largo ahí en la luna y están haciendo lo posible para que el clima se calme un poco. Bien, aquí hay una cosa, un diálogo que esclarece un poco las cosas que sucedieron antes y una respuesta para los reaccionarios. Pues el científico revela que la armadura de Paradigma tiene una inteligencia artificial. Las cosas serían como USBs y se las conectan en alguna parte del traje, pero el punto es que todos tienen una inteligencia artificial, por lo que tiene ahora sentido el por qué el científico estaba recibiendo señales de la Paradigma en la temporada 1 del capítulo 3. Y también la imaginada se estaba contactando con ella en la temporada 2 de este mismo capítulo. Todo fue por su inteligencia artificial. Y algunos pensarán que esto es una sacada de la manga, pero no es así. Pues jamás se nos reveló o confirmó con un hecho sólido de que Paradigma sí que estaba viva. Todo fueron teorías, es por eso que incluso yo me mantengo escéptico en algunas situaciones. Por lo que aquí no hay nada incorrecto, todo está bien, todo sigue su curso, tiene su estructura y explicación. Ahora, ahora hablaremos sobre lo de singularidad. Según Paradigma, el robot Mecha lo protegió del clima extremo, pero también su traje que la mantuvo en éstasis. O sea que detuvo su sangre para poder sobrevivir. Ok, eso sí quería saberlo. Tal vez el traje se ajustó tanto para impedir el paso de la sangre en su cuerpo o algo así. La fundación saca un poder que hemos visto en algunas ocasiones. Es como un puñetazo de antimateria que activó cuando golpeó a Gunnar y otros guardias de la Orden Imaginada. Parece que tiene mucho poder dicho golpe, pues estaba decidido en ejecutar a Paradigma en ese instante. O sea, si tiene la confianza que esos rayos acabarán con ella, entonces sí debe de ser muy, muy poderoso. Bueno, una cosa está clara y es que la fundación acabará incluso de sus viejos miembros si los traiciona y se van a la Orden Imaginada. Lo único que me pregunto es por qué la fundación no usó este poder para acabar con el Batman que ríe o con el ex agente Jones. Tal vez así lo requería la trama. Antes de pasar a la siguiente página, aquí hay algo importantísimo, presten atención. ¿Ven eso? Dijo la frase. ¡Right now! Página 2 La Paradigma en su defensa dice que todo lo que dijo es mentira, está mal, está incorrecto, pero la fundación está convencido que es así como pasaron las cosas, pues según él pensaron que Paradigma era una prisionera de la Orden Imaginada, pero al final resulta que trabajó para ellos de manera voluntaria. Bueno, la Paradigma dice que porque hubo un monstruo gigante y que ella era la única que podía pilotar al robot y detenerlo. La fundación dice que tenía ventaja, pues pudo haber dicho que se rindieran ante los 7, pero Paradigma dice que no. La Orden Imaginada hubiera estado feliz si el monstruo acabara con todos y así dará una justificación para que acabaran con la isla y el monstruo y empezaran desde cero. O sea, básicamente lo que quisieron hacer en el evento pasado. La Orden Imaginada le dio una oportunidad a la Paradigma solo porque el devorador era una amenaza para el punto cero. La fundación libera energía de su mano. Aquí es donde parece cambiar de opinión. La Paradigma parece que cuenta la verdad tal cual como es, pues no se ve intimidada o miedosa ante el puño de la fundación. Ahora sí que el que nada debe, nada teme. Dice que su relación con la tecnología en su mundo la convierte en una piloto cualificada para el meca, pero que si no hacían las cosas como ellos dijeron, o sea los de la orden, iban a construir una arma del juicio final, como la máquina que tuvimos anteriormente. Y hubieran aniquilado al monstruo y a todos los inocentes en la isla por igual. Así que leyendo todo esto, vamos a recapitular cosas y poner un hecho objetivo sobre la mesa. A ver, aquí es el momento perfecto para hablar sobre lo de singularidad y paradigma. Para quien no sepa y no me siga en Twitter, que por cierto, error enorme, debe seguirme ahora mismo right now, pues los pongo en contexto. Pasa que Christos Gage, escritor de estos cómics junto con Mustard, reveló unos cuantos hechos objetivos que le dijo el propio Mustard, tal vez para entender los siguientes cómics o solo porque él quiere que sepamos. Da igual la verdadera razón. Pero el punto es que compartió estos tweets sobre hechos de lore del Fortnite oficiales, que tienen a mucha gente hablando sin pensar. Vamos a ver, vamos al dato relevante, y cito. Singularidad y paradigma no son la misma persona. De hecho se insinuó que lo eran, pero eso fue una mala dirección. Singularidad es miembro de la orden imaginada y ayudó a construir el robot Mecha, mientras que paradigma lo piloteó. Y creo que también ayudó con la construcción. Este pequeño tweet tiene a algunos cuantos reaccionando. Solamente eso, reaccionando, no analizando, ni pensando. Vamos a ver. En ningún momento se confirmó que paradigma y singularidad eran las mismas. Se insinuó, se especuló, se teorizó que eran las mismas. Pero solo eso. Jamás dijeron el hecho, jamás lo dijeron explícitamente, que paradigma y singularidad eran las mismas. Habían pistas por aquí y por allá que formaban una cosa que creemos a día de hoy, que obviamente no lo es. Ya vimos que no lo es. Quizá a algunos les pareció que es una tontería o una metida de pata, porque piensan que las teorías son hechos. Recuerden que no, no son hechos las teorías. Por más coherentes que suenen, al final pueden ser o no ciertas. Algunas hemos acertado, sí, como lo de Geno y sus hijas. Eso lo dije durante mucho tiempo, hace un tiempo ya, y eso está confirmado ahora mismo. No, teoría acertada. Hurra, hip hip, hurra, pero... Pero si algo no sale al final como uno cree, es porque no estaba sujeta a hechos, solo a teorías. Como este tema de paradigma y singularidad. Lo que pasa es que fue una de las teorías más populares y de más larga duración. Mucha gente lo tomó como hecho, que pues es un error fatal hacerlo. Así que no, cuenta enfadada de Twitter número 10 mil. No, el lore no se echó a perder por esta sola cuestión. No, esto no afecta a otras cosas externas, como que existió un cubo llamado Kevin. Y no, esto no causa conflicto en la historia núcleo del Fortnite. Sin embargo, however, sí que causa confusión. Sí que es inesperado y sí que desmotiva un poco. Pues como dije, esta es una de las teorías del Fortnite más populares. Y que se desmienta así en cuestión de segundos, pues sí, tal vez sí desmotiva. Pero es que tienen que saber que son teorías y ya. Y de hecho, pienso yo que es más interesante la historia así. Tener separadas a las dos personajes. Pues son dos vidas. Por lo cual, son dos historias u orígenes diferentes que aportan mucho al lore del Fortnite. A ver, sabiendo todo esto, puedo decir algunos hechos. Como que Paradigma es una piloto como ninguna. Es buenísima en ello. Pues como lo dice, en su mundo hay tecnología. Tecnología que tiene que ser extraordinaria. Debe de ser especial porque la convierte en la única que puede pilotear algo como el robot Mecha. Y Singularidad, pues ayudó a construir al robot. Sí que es verdad que ella también sabe de construir cosas como este planeador y el lanzacohetes Ambil. Pero no lo hizo sola. Lo hizo junto con Singularidad. No me extenderé tanto en este tema. Solo diré que lo que dicen los hechos tienen sentido. No seas reaccionario y ponte a pensar un poco. Detente a analizar las situaciones. Quizá debería de hacer un video aparte sobre este tema porque veo algunos, pocos, realmente exagerando mucho las cosas diciendo Ay, es que la historia se ha hecho perder por esto, ya no tiene sentido nada, no saben qué están haciendo. Bullshit. Este hecho no afecta a otros hechos externos, más interesantes y emocionantes. Como la burbuja de plasma o qué sé yo. El bucle, nah, no interfiere. Todo sigue igual, todo sigue su curso. Nada se había confirmado, hasta ahora. Todo eran teorías populares y ya está. O sea, y el tema de esto, de que según la actriz Brie Larson, será la paradigma y no sé qué. A ver si eso no es, me es indiferente. O sea, realmente no impacta tanto en la historia. Digo, tenemos a la Fundación Ciena de la Roca y qué. Y si sí, qué. Y si no, qué. ¿Esto va a afectar en el precio de las tortillas en Chiapas? No, ¿verdad? Entonces, what the fuck are you talking about? O sea, ¿de verdad hay algo objetivamente mal en eso? ¿Algo malo hay algo? Yo, sinceramente, no lo veo. Y eso es que me he visto todo, todo el lore del Fortnite. Desde los detalles más insignificantes hasta los más relevantes. Así que, yo no lo veo un problema. Y es que, precisamente, así es el lore del Fortnite. Esta narrativa, este lore, no es para el consumidor promedio. No es para el aficionado promedio. Debes tener en cuenta muchas cosas. Debes de saber muchas cosas. Aparte, no estamos hablando que quien escribió la historia del Fortnite. Es alguien nuevo en el ámbito. Algún Randy, algún Joe, Shmow, algún Pepito o Random para que entiendan. Es el mismísimo Mostaza llamado Donald. Que escribió cosas como el lore de Infinity Blade. Y, muy bueno, por cierto. Yo tengo fe. Y si tengo que criticar algo sobre el lore que realmente lo amerite. Lo voy a hacer. Pero no por estas pequeñeces. O sea, incluso tiene sentido todo esto. Porque quiero que ahora vayas e investigues el concepto de paradigma. ¿Qué significa la palabra paradigma? Y así te darás cuenta que todo cuadra. Yo se los dejo ahí de tarea. Pero bueno, pasemos a los otros temas. Entonces, la orden imaginada sí existía en el capítulo 1. Pues como dice paradigma, ellos hubieran construido una máquina del juicio final. O sea que para la orden imaginada, si ve una amenaza como un monstruo o algo así. Su primera opción será construir una máquina del juicio final. Que tiene el propósito de borrar absolutamente todo. La isla, sus habitantes, la amenaza, etc. Aunque es interesante porque la paradigma dice que después de eso, de la destrucción total, vendría algo nuevo, algo fresco. O sea que tal vez tienen la posibilidad de crear una nueva isla o algo así. Digo, si tienen, o bueno, tenían el punto cero en sus manos, sí que es posible que pudieran crear una isla o realidad a su antojo. Ahora, otra cosa interesante que dice la paradigma es que la orden imaginada aceptó su ayuda solo porque el devorador era una amenaza al punto cero. La pregunta que me hago yo es, ¿cómo es que una criatura, una bestia, pueda comprender la importancia y ubicación del punto cero? ¿Ustedes creen que el devorador hubiera soportado el poder del punto cero en sus manos? Yo no lo creo. Tal vez hubiera muerto por tanta energía, o quizá me equivoco. Pero el punto es que la orden imaginada le da igual a la isla. Siempre tienen un arma de destrucción masiva para acabar con estas amenazas. Y por último quiero recalcar esto que dice la paradigma que en su mundo tiene cierta relación con la tecnología de su lugar de origen. Y es por eso que la hace cualificada para pilotar el mecha. Me imagino que viene de una realidad avanzada tecnológicamente. Tanto así como para que su traje la mantenga en éstasis y ese tipo de cosas. Por lo mientras sabemos que cada miembro de los siete son de realidades diferentes y tienen virtudes únicas. Página 3 Aquí el científico le da la razón a Paradigma porque están luchando contra eso precisamente. Que la orden imaginada ahora mismo quiere hacer lo mismo que aquella vez quiso hacer. Y aparte Iron Man dice que ella es la única que puede manejar esa cosa. O sea, ¿de qué carajos nos sirve el robot mecha sin su piloto? Aún así la fundación estará al pendiente de ella y aquí hay un diálogo gracioso porque dice Esta es mi cara de sorpresa o esta es mi cara sorprendida. Pero pues tiene el casco así que no podemos ver una mierda. La Paradigma dice que puede reparar el mecha pero le tomará una eternidad a repararlo. Y es ahí donde Iron Man le dice que tiene aliados tratando de recuperar el fragmento del punto cero para poder encenderlo en cuestión de minutos. Lo único que sí que puedo criticar de estos cómics es que están buscando un objeto tan poderoso como lo es un fragmento del punto cero y el único uso que parece que le van a dar es como si fuera una pila. Combustible para el robot mecha y ya. Esperemos que en los otros cómics los 7 se den cuenta del poder, el verdadero poder del fragmento cero y puedan usarlo para otras cosas o fines. Pero sí, eso es lo que hasta ahora no me gusta tanto de estos cómics que busquen esa fracción sólida del punto cero solo para encender un robot cuando están abiertos a más posibilidades. Página 4 Aquí pasamos a la Tierra Salvaje, un lugar de la realidad 616, o sea la de Marvel. Y aquí no hay mucho que comentar realmente, solo que hay más híbridos y que la imaginada describe a la perfección a Spider-Man diciendo que si siempre es inseguro y tiene que gritar lo obvio para que se vea bien o que se vea cool y le responden que sí, que es así. Página 5 Jones le dice a la imaginada que se calme que necesitan a uno vivo por lo menos para que lo puedan interrogar pero como sabemos que es rebelde él le responde que si quiere uno vivo que lo puede poner a dormir por su cuenta. Aquí parece como si estuviera siendo un Kamehameha ese rayo sí que se ve poderoso. La imaginada no ha mostrado su verdadero potencial no sabemos qué más puede hacer. Bueno regresando a lo anterior de que deben de dejar a uno vivo pues Spider-Man responde a Jones que lo deje a él pues él no mata, es su regla y bla bla yo ya di mi opinión sobre esto y algunos se estarán preguntando por qué en el cómic se dicen estas cosas obvias o que casi todos sabemos sobre estos personajes por ejemplo Spider-Man es uno de los superhéroes más famosos del mundo mundial y aunque sepamos de él en estos cómics tienen que recalcar algunos rasgos obvios que ya sabíamos todos bueno esto pasa porque antes de que sacaran los cómics dijeron que los cómics serían aptos para leer tanto si no conoces nada de Marvel o tanto si no conoces nada del Fortnite por lo que puede haber alguien que no conozca nada de Marvel y bueno aquí ya conoces al menos lo fundamental de cada personaje lo mismo pasa con los personajes del Fortnite en estos cómics en resumen estos cómics los puede entender quien sea esto de acá se ve medio turbio ¿no? imagina sentir por tu cráneo como te atravesan unas frías garras afiladas de adamantio la imaginada le lanza una roca gigante a un dinosaurio que ni siquiera los atacó funen a la imaginada pero hay alguien que todo lo ve y cuando pase eso yo podré decir ¡Dios ya viene pendejos! Página 6 logran atrapar a un híbrido y le preguntan que ¿dónde está su jefe? como si le preguntaras a tu perro si le gustó el pase de batalla o sea que no te responderá nada, nada entendible y el híbrido solo hace que podría considerarse como un idioma pues Spider-Man se pregunta si alguien habla ninja lagarto y Jones responde que conoce 342 mil lenguajes o idiomas pero que ese no es ninguno de ellos bueno mucha atención aquí que hay bastante lore, mucho lore, mucho lore en la vida real se tiene un aproximado de que existen 7 mil idiomas en todo el mundo y ahora entre esos 342 mil podrían caber por lo menos unos cuantos de la vida real pero bueno digo que esto tiene mucho lore porque esto demuestra que Jones ha viajado a muchas realidades y lo más fundamental en estos viajes sería el idioma por supuesto tiene sentido que sepa muchos porque su trabajo en la realidad cero era monitorear la isla y a los habitantes que vienen de otra realidad así que debía saber lo que decían si en algún punto hablaban ya sea porque salieron del bucle o porque algo les permitió hablar dentro del bucle Jones sí es sabio pero a veces sus acciones lo hacen ver como alguien torpe bueno la imaginada le recrimina que él podía ajustarse a nuevas realidades y le responde que sí, sí que puede solo que le dé una semana para entender los silbidos del híbrido pero no tienen una semana para eso a ver, aprender un idioma completamente nuevo y diferente en una semana es tremendo Jones no usa ninguna aplicación de celular para aprender un idioma simplemente oye el silbido y en una semana ya te dice qué carajos quiso decir y yo lo sé, yo sí sé qué dijo mira, eso que dice significa suscríbete a este canal muy basado híbrido, muy basado, muy basado que eres Shuri dice que está bien, no hace falta ella y Wolverine pueden rastrar a las criaturas hasta su guarida Jones sí responde con un gracias su majestad por estas cosas es por las que sabe adaptarse a cualquier situación o realidad o sea, como el dicho este de donde fueres, haz lo que vieres Jones lo pone en práctica y pues nada, aquí Wolverine saca la carne de un Triceratops y ya para que tengan algo que comer en la noche Spider-Man no se ve convencido por la apariencia y olor de la carne Página 7 aquí viene algo interesante pues Jones por fin podrá contar lo que ha querido contar en cómics anteriores esta frase de para realmente entender esto tenemos que remontarnos hasta el principio de la creación aunque no vemos realmente que cuenta porque el cómic pasa de inmediato a la imaginada y a Wolverine prepárense para lo que viene no les haré largo el cuento la imaginada pregunta a la edad de Wolverine y admite que es muy maduro que no desperdicia palabras y ese tipo de cosas la imaginada cuenta que ella no sabe ni siquiera cuál es su esperanza de vida porque no hay nada natural sobre ella su hermana y ella fueron mejoradas genéticamente en cada ámbito posible por su padre antes de nacer Wolverine dice que su padre suena como alguien que conoció llamado Siniestro una referencia a Nathaniel Essex o sea Mr. Siniestro un villano de Marvel que también está relacionado con estos temas de genética ADN, etc, etc la imaginada dice que el nombre de su padre es lleno y Wolverine se ve sorprendido y un poco aterrado también si a Wolverine le sorprende significa que lleno si es alguien serio muy muy serio hay que tener cuidado aquí en esta parte alguna gente reaccionaria dice que ¿cómo es que la imaginada dice esto si decía en la temporada pasada que no conoce su pasado? ahí tienes la respuesta no conoce su pasado el pasado de alguien engloba muchas cosas por lo que puedes conocer una que otra cosa pero no todo de hecho en estos mismos cómics se habla sobre ello se reafirma que no conocen su pasado pero si conocen algo fundamental como lo de su padre y las modificaciones así que vuelvo a repetir lo que dije antes detente a analizar no seas reaccionario no te dejes llevar por emociones página 8 Wolverine pregunta si lleno no es el gran malo por el que todos estamos peleando y la imaginada dice que sí él es el fundador y líder de la orden imaginada formado para descubrir el sistema organizativo perfecto para la civilización ideal por lo que aquí tenemos otra teoría acertada sobre lo que él es el líder y creador hurra bueno ya el punto es que Geno sí que creó la orden imaginada habría que ver exactamente cuándo la creó y con quién es más y cuál era el verdadero propósito de la orden imaginada estaría bueno ver cómo eran las primeras instalaciones de la orden cómo comenzó todo y por qué Wolverine se pregunta lo mismo que nosotros que ella se llama la imaginada y su hermana la orden cosa que todos nosotros sospechábamos y bueno más plática de relleno aquí que Wolverine se confunde porque a ellas no le importan que hayan sido alteradas genéticamente la imaginada cuenta que ellas nacieron privilegiadas porque Geno amaestró las ciencias de la genética antes de que nacieran o sea llegó a la inmortalidad y pues ellas también y al principio les gustó porque el universo era como su patio de juegos pero su padre estaba obsesionado con la perfección tanto así que cuando un miembro de su círculo cercano le hizo una apuesta que no pudo resistir o sea lanzarlas al bucle y si salían rápido pues ganaba la apuesta aquí hay mucho lore hay que detenernos para empezar la inmortalidad la consiguió Geno hace mucho tiempo ya y no sabemos cómo funciona realmente tal vez es inmortalidad completa de inicio fin o sea que ninguna enfermedad ninguna arma ni nada podría matarlo o tal vez es solamente inmortalidad de edad o sea no mueres por envejecimiento o por causas naturales pero estoy seguro que la inmortalidad que manejan aquí en el 1490 es la inmortalidad pura o sea no morir con absolutamente nada eso pone en ventaja a las hermanas pues literalmente podrían ir con cualquier villano y hacer daño sin recibirlo a menos que haya algo que pueda contrarrestar la inmortalidad esto que estamos viendo conecta mucho con el lore de Infinity Blade que luego haré un video sobre eso porque la cantidad de cosas que hay son impresionantes solo que en Fortnite siento que se ejecuta mejor la idea y se puede moldear y flexibilizar y abarca otros temas pero eso lo dejo para después para el video de Infinity Blade entonces Geno desde antes de sus hijas ya tenían la orden imaginada establecida ya había conseguido la inmortalidad y ya tenía miembros cercanos en su círculo interno o sea avanzó bastante a mí me causa mucha curiosidad de quienes podrían ser los que están dentro de ese círculo pero parece que se llevan bien con él son como esos típicos amigos son sacadores por cierto aquí se menciona que cuando ellas fueron lanzadas al bucle aún no había nadie que haya salido de él o sea literalmente Geno tomó a sus hijas pequeñas cuando eran menores las aventó al bucle y las dejó ahí esperando a que salieran dos niñas indefensas en algo tan complejo y competitivo como lo es el bucle digo no me extraña que le tengan odio a alguien que les hizo eso en su infancia Geno el padre del año y aquí dice algo que ya sabíamos todos que el bucle es una parte de la realidad cero y que pierden memoria y conocimiento y que 22 minutos etc esto ya lo sabemos de sobra ah y antes de pasar a la otra página es curioso pero el bucle no es el responsable de la inmortalidad solo es como un tipo de campo de investigación o sea que la inmortalidad no depende del bucle bueno hasta ahora por lo que sabemos creo que no es así página 9 aquí viene algo interesantísimo para el lore dice que la parte graciosa de todo esto es que sí que salieron del bucle pero no fueron las primeras en hacerlo ni las más rápidas y que cuando regresaron se encontraron con ellas mismas o sea copias duplicadas que creó el bucle las copias eran como ellas pero estaban mejor diseñadas para pelear hasta la muerte las hermanas no eran lo suficientemente buenas para su padre así que las reemplazó aquí es interesante porque ahora sabemos que hay dos copias de las hermanas que están cerca de lleno o sea para que él prefiera las copias que las originales significa que deben de ser más poderosas o más perfectas o más eficientes en algún punto veremos a esas copias probablemente incluso no sabemos si en la temporada 2 la imaginada que teníamos en las misiones era una copia o era la original no sabemos todo está confuso y se pone interesante quizá usando esta lógica podría ser que existan otros los 7 versión orden imaginada todo es posible con el poder del bucle y las copias el punto cero y tanta cosa la imaginada no sabe por qué le cuenta todo esto Wolverine y él le da la razón en varias cosas y etc o sea le dice lo que quiere oír la imaginada es por eso que conecta emocionalmente con él y asterisco lo besa asterisco algo que no creí ver entre un personaje del Fortnite y otro de Marvel ¿se imaginan que tengan un hijo ellos dos? digo no hay tanto porque sorprenderse es un beso y ya que jamás han visto uno ¡Fucking piece of shit! Página 10 regresamos al campamento donde están los demás y parece que Jones le pudo contar todo a Shuri desde el inicio de la creación y dice que el vibranio y el punto cero son algo similares como lo cuenta Jones por fin pudo explicar lo que tanto quería explicar antes vamos a avanzar rápido en este vídeo entonces Spider-Man se estaba durmiendo y Shuri le da la razón deben dormir así que Spider-Man les hará unas hamacas con telarañas pero debe ir con Wolverine y la imaginada para que todos duerman a la par pero Shuri lo detiene ahí porque tiene el presentimiento de que están bien Spider-Man al principio no lo entiende y luego asimila que están en un momento íntimo así que los dejan paz ahora aquí yo no sé ustedes pero parece que estaban ligando o coqueteando Jones y Shuri pues ella le dice que si no puede dormir puede ir con ella para seguir hablando del omniverso solo por la ciencia eso me lleva a lo siguiente que dice Spider-Man en la página página 11 Spider-Man dice que no es su fuerte de estos temas pero cree que estaban ligando y eso está mal porque debe recordar que Jones es un hombre casado lo dice por la foto que tiene ahí esa foto que Jones recogió en el primer cómic no hemos visto bien la fotografía porque no la han ilustrado con lujo de detalle pero dice que hay una mujer y unos niños suponiendo que su esposa e hijos y aquí viene el lore el jugoso lore Jones dice que aunque quisiera no puede todos los de la fotografía ya no están Spider-Man cree que la orden imaginada los mató o algo así pero en realidad Jones cuenta que de hecho los protegieron hasta su vejez y muerte algo raro que no pasa con frecuencia en el lugar de donde viene o sea que la realidad de donde viene Jones es inestable peligrosa no sabemos en qué sentido ya sea inseguridad en las calles sucesos paranormales o desastres naturales recurrentes podrían pasar muchas cosas en su lugar de origen y revela algo importantísimo cuando trabajas en la orden imaginada en el equipo del mantenimiento de la isla tienes beneficios médicos pero también la inmortalidad pero solamente mientras estés en la isla por lo que Jones ahora mismo como no está en la isla y aparte ya no trabaja para la orden imaginada tal vez ya no tiene la inmortalidad es como los demás esto si agrega puntos adicionales interesantes para el lore porque conservar la inmortalidad sería algo como medio aburrido pero si lo puedes tener y remover ahí sí que me interesa más el tema entonces sabiendo todo esto se podría decir que nadie murió en el evento anterior ni Sloane ni ningún guardia recordemos que en el evento de el fin del capítulo 2 no estaba activo el bucle como en varios eventos y la fundación eliminó a Gonar pero no murió solo se desintegró holográficamente por lo que después revivió para verlo en este tráiler o sea ahí está la prueba quizá la inmortalidad sí sea en su totalidad por lo que en el evento pudo haber pasado eso mismo que Sloane le haya explotado el tanque y después con el tiempo sus células se volvieron a reformar y por ende sigue viva en algún lado junto con los guardias que murieron en el evento si tenemos que Gonar no murió entonces tampoco Sloane aparte porque estaban en la isla que mientras estás en la isla la inmortalidad es efectiva para lo que sea que pasa ahí si estamos hablando de Geno un obsesionado con la perfección e inmortalidad cómo es que no se le pasaría por la mente una situación como una explosión o algo así claro que se le pasó por la mente claro que lo tenía en cuenta así que puede que sí sigan vivos todos aquellos que murieron en el evento pasado bueno entonces Jones dice que no quería que su familia estuviera envuelta en esto página 12 uff aquí hay muchísimo elore pero espero poder contarlo lo más breve posible para no extender más este vídeo Jones dice que disfrutó el tiempo que tuvo con su familia aunque fue poco porque él trabajó dentro de la OI era muy demandante y no podía dejar el trabajo pues si lo hacía su familia perdería su protección Jones la inmortalidad y él era un miembro muy importante para la orden en esos entonces esto me parece interesante pues quizá en este preciso instante donde Jones deja la orden imaginada aquí en este mero segundo la familia de Jones perdió la protección o sea sus descendientes de ahora ya no cuentan con la protección sería interesante conocer la vida de esos descendientes desprotegidos y saber cómo se las apañan para sobrevivir en la realidad de Jones incluso puede ser que estas personas descendientes de Jones ni conozcan al propio Jones que gracias a él vivieron sanos y salvos en comodidad mucho tiempo esto si te lo pones a sobre analizar yo lo veo un poco como la vida real pues hay alguna gente que ahora vive en paz y armonía sin saber quiénes lucharon para tiempos así de cómodos quiénes nos dieron libertad hace muchos años y no nos interesa saber quiénes fueron esas figuras históricas dependiendo el país en donde se encuentren por ejemplo en mi caso de México pues me refiero a personas como Miguel Hidalgo no lo sé todavía lo estoy sobre analizando pero sí que tiene algo de sentido aparte porque Donald Mostaza piensa casi en todo cuando escribe un aspecto de lore pues en Infinity Blade que también se tocaba en temas de la inmortalidad explicaba algo así que hubo gente importante que pudo aportar más en la sociedad pero que murieron por alguna enfermedad como Steve Jobs y que la inmortalidad no debería de ser para todos etcétera etcétera temas filosóficos y abiertos a debate basándonos en el lore historia de un videojuego es por eso que digo que este lore no es para cualquiera no es para el consumidor promedio hay cosas profundas ocultas a simple vista ocultas para la persona promedio que espera un poco de entretenimiento barato pero en realidad es que hay más que eso pero bueno dejando de lado temas complejos vamos a las siguientes ilustraciones Jones dice que ahora ahora la orden imaginada está haciendo cosas que amenazan con la familia de todos en toda la existencia en todo el universo o sea que antes quizá la orden imaginada tenía buenas intenciones pero quizá el beneficio de la inmortalidad les hizo cambiar de opinión en algún punto quizá también por eso Jones dejó la orden imaginada porque se convirtieron en algo que no eran o que no se supone que deberían de ser Jones dice que en parte piensa que la inmortalidad es una maldición un poder adictivo pero que también es ventajoso pues puedes corregir cosas sin miedo al tiempo o sea tienes todas las posibilidades a tu disposición mientras tengas la inmortalidad aunque hay cosas que no puedes corregir como la muerte de su familia ellos no regresarán a menos que la orden imaginada de alguna manera logre revivir a los muertos a ver si ya no es obsesionado con la perfección y tiene muy presente que la muerte aún existe o entra en la posibilidad aunque seas inmortal pues tal vez ahora el próximo paso que tenga lleno en mente y la orden imaginada como tal sería revivir a los muertos no importa cuánto tiempo estuvieron muertos y yo lo veo posible si en el Fortnite existen tantos temas como magia cosas paranormales cosas extraordinarias pues se podrían ayudar de eso de magia y combinarlo con tecnología y así tener el poder de revivir a quien sea si tuvieran eso la orden imaginada sería imbatible pero sabiendo que el poder corrompe creo que no sería buena idea que tuvieran ese poder a su alcance pues revivirían a su conveniencia y no por igual todo es selectivo en la orden imaginada Geno lo dejó muy claro con sus propias hijas como ejemplo no fueron lo que esperaba fue selectivo y eligió las copias por encima de las originales solo lo mejor de lo mejor la orden imaginada y Geno presentan una amenaza grave para todos esos si son villanos de talla universal no hace falta que sean de tamaño super gigantes o super poderosos o tanta cosa simplemente inteligencia e intenciones superiores los convierten en oponentes temidos Jones desearía haber estado más tiempo con su familia cuando tenía la posibilidad y Spider-Man dice que se siente identificado en el video pasado creí que lo escribieron así como si Spider-Man le estuviera dando por su lado a Jones como si le estuviera dando el avión pero me recordaron en los comentarios que sí que puede entender a Jones pues él ha perdido personas cercanas a él como el tío Ben cosa que olvidé completamente por la rapidez que estaba haciendo el video anterior así que Jones y Spider-Man pueden entenderse o sea si se dan cuenta los personajes que han puesto en este cómic tienen cierta química y están bien elegidos entre los de Marvel y Fornise para empezar la fundación y Iron Man son casi iguales líderes con armadura sofisticada solo que los divide la forma de ser pues Iron Man es presumido egocéntrico y la fundación es lo contrario y ahora sí que como dicen los polos opuestos se atraen y aquí en este caso Jones ha perdido a sus seres queridos al igual que Spider-Man inteligente elección y sobre lo de la imaginada y Wolverine ahora vamos con ellos bueno Spider-Man hizo la hamaca mientras él hablaba y ya está Jones se pone a pensar mientras ve la fotografía de su familia página 13 vamos a analizar rápidamente esta imagen porque todo está claro clarísimo Wolverine pregunta si esta guerra es para tener venganza con su padre pero dice que no o al menos no para su hermana ella es más de ayudar a otros en situaciones como la suya dar libertad que ellas no tuvieron pero por ella por la imaginada por el lado de la imaginada quiere desmadrar a su padre o como lo dice explícitamente que quiere golpear su genéticamente perfecto rostro a mí me da la curiosidad ver la cara de lleno si la imaginada dice que es perfecto genéticamente no sabemos cómo podría lucir no sabemos cómo los que diseñan los personajes harían a lleno desde la cara hasta el cuerpo completo o sea que consideran perfecto ellos quizá necesiten recopilar muchas caras alrededor del mundo para hacer una combinación y hacer la cara más perfecta posible cosa que es imposible el tema de la perfección no es cualquier tema en una historia si vas a implementar eso debes implementarlo bien deben cubrir todos los ángulos no sólo hablo del aspecto físico sino también el emocional de la inteligencia los planes estrategias etcétera si me presentas un personaje obsesionado con la perfección como lo es lleno debe cubrir muchos ángulos muchos ámbitos muchos conceptos donde debe de ser el mejor en absolutamente todo creo que es una tarea difícil escribir un personaje como lleno si le añades la obsesión a la perfección como una característica pues el límite humano no se conoce en todos los ámbitos puede haber más allá de límite temas complejos en pocas palabras ya les dije que esto no es para cualquiera la imaginada dice que su vida hasta ahora es eso ganarle a su padre o detenerlo porque después de eso no sabe qué más hacer y es ahí donde Wolverine entra en acción y dice que una vez se sintió así pero que después vuelves a empezar encuentras nuevas cosas conoces nuevas personas y la imaginada entiende qué quiere decir Wolverine le pide que lo llame Logan y pum momento inmortalizado en los cómics y que quedará para la posteridad personaje de Fornice fornica con personaje de Marvel 2022 colorizado a ver hablando sobre eso ¿creen que de verdad aquí hubo sexo? yo creo que sí a ver por varias razones para empezar en varios cómics de Marvel ha sucedido eso no es nada raro a lo mejor no tan explícitamente mostrando las partes íntimas pero sí ilustraciones sugerentes como esto digo están solos él está desnudo se besaron antes es de noche y aparte algo que no notaron muchos es que la imaginada se quitó estas cosas del pelo ¿por qué? bueno ¿por qué más va a hacer? no seamos inocentes sabemos qué pasó aquí aquí huela sexo página 14 el día siguiente pues fueron a arrastrar a los híbridos y Spider-Man encuentra una instalación en medio de la naturaleza obviamente algo inusual y pues puede que ahí estén lo que estén buscando luego un dinosaurio le da un coletazo a nuestros héroes y no hay mucho que analizar aquí página 15 Stegeron y otros dinosaurios salen a la vista pero no solo él también el gran evolucionario este personaje de Marvel creo que no ha salido en cosas recientes ¿o sí? alguien que me lo haga saber pero creo que es un personaje que tiene tiempo que lo habían dejado ahí olvidado y salió por fin a la luz otra vez ¿no? yo cuando lo vi aquí en este cómic creí que era lleno me dio esa impresión pero en realidad es el gran evolucionario el caso es que se presenta para los que no lo conocían incluyéndome a mí y de hecho leí un poco sobre este personaje y hasta ahora es uno de los que más me ha entretenido o parecido interesante en el universo Marvel entonces él admite que tiene el fragmento del punto cero y lo unió con vibranio antártico para encontrar nuevos caminos en la perfección genética quizá lleno y el evolucionario no se conozcan porque si lo hacen podrían entenderse muy muy bien entre ellos y dar una buena batalla dice él que el fragmento contiene energías de la creación primal pero yo conociendo el lore del Fortnite y el punto cero como tal podría ser que el fragmento contenga aún más energías de otras épocas primitivas medievales precámbricas etc etc la imaginada dice que no es específicamente aficionada de las personas que están obsesionadas con la perfección genética así que lo ataca página 16 pum golpe el evolucionario se enoja lanza un rayo que según él los hará de evolucionar biológicamente a protoplasma y luego Spiderman se da cuenta que la imaginada le dice Logan a Wolverine y al final Shuri tiene un plan donde Spiderman será la pieza clave o sea no hay mucho que analizar en esta página bueno sí una cosita ¿será posible que el evolucionario haya podido devolucionar a la imaginada? digo es inmortal seguirá viviendo pero como una criatura inferior inferior a su especie no lo sabemos son preguntas del 1490 que no me dejan dormir por las putas noches página 17 el evolucionario se sorprende del poder de la imaginada y le propone trabajar con él por lo que siento que si él conoce a Geno y uno en fuerzas podrían conseguir grandes cosas estoy seguro que en algún punto él y Geno se conocerán y estarán interesados en las investigaciones de uno con el otro lo que me parece muy XD es que Shuri se transforma en una parvada de pájaros y con eso fue suficiente para que el evolucionario se aturdiera ¿tiene una debilidad con los pájaros o qué pasa con él? ¿por qué no los erradicó con su rayo o lo que sea? bueno aquí Jones cree que el nombre de Stegron es genial porque en el cómic anterior decía que era ridículo y nada vamos a lo que sigue página 18 vamos a avanzar ya casi terminamos el vídeo así que echamosle turbo entonces Spider-Man se escabulla a las instalaciones y Shuri se contacta con él diciéndole que podrían haber defensas ahí dentro pero Spider-Man se da cuenta que alguien ya le ganó ya lo hizo antes que él página 19 Doctor Doom ahí está el villano de Marvel que ha unido fuerzas con Geno y ha venido por el fragmento del punto cero que ahora es más fuerte pues el evolucionario lo combinó con Vibranio Antártico así se ve el fragmento cero eso sí parece un pedazo cristalizado del punto cero bueno pues Doom evitó una gran pelea con Stegron y el evolucionario pues descuidaron el fragmento por pelear con el equipo de Jones Doom con el fragmento abre un portal para atraer a híbridos que todo este tiempo trabajaron para o sea el plan brillante de Doom fue usar a híbridos como peones para que Spider-Man llegara justo ahí y liberara al fragmento del punto cero y así se lo pudiera llevar dice Victor Von Doom que toda la creación está a salvo en sus manos claramente es falso algo trama o tal vez Doom traiciona Geno no lo sé pero eso sería interesante Spider-Man le dice a Shuri que le avise al gran evolucionario que todos fuimos engañados página 20 el evolucionario dice que Doom usó el fragmento para viajar a la realidad cero justo como lo pensaba él y ahora sabiendo esto el evolucionario cambia de parecer pues sabe que todo está en peligro con Doctor Doom teniendo el fragmento en sus manos y viajando a la realidad cero Jonesy tenía la pistola de grietas del primer cómic y dispara un portal para regresar algo arriesgado pues un disparo de esa cosa puede traer seres indeseados a la realidad de Marvel o viceversa Stegron piensa que los engañó para después tomar venganza pero no en realidad no es venganza afirma el evolucionario todo corre peligro desde su universo hasta los demás que hay por ahí fuera en todo el universo el poco tiempo que tuvo el fragmento en sus manos comprendió algunas cosas por lo que Doom podría estudiarlo más a fondo con más tiempo libre y así hacer algo catastrófico es por eso que ahora el evolucionario tratará de hacer algo para poder sobrevivir a lo que está por venir haciéndose valer de lo que sabe sobre genética pero sabe que aún así es inevitable el fin de todas las realidades final punto y pelota ahí está este cómic estuvo equilibrado hubieron cosas que no dan para tanto detalle y por otra parte hay otras cosas que tienes que escarbar profundo como el dilema de la inmortalidad y ahora viendo el final de este cómic pienso que el evolucionario y Geno se conocerán pues como ya vimos en este cómic eligieron los personajes sabiamente para que unos se identifiquen con otros como Jones con Spider-Man o Wolverine y la imaginada así que Geno y el evolucionario es una posibilidad ya sabes que hacer no sabes que hacer pues suscribirte al canal seguirme en mis redes ya right now porque si no pues que se le emociona pal 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 pal